Y vamos a tener un almuerzo, un almuerzo con la peña madridista, la volea de Cizú, que si le parece vamos a comenzar con ese tema porque tenemos en el hilo telefónico al presidente de esta peña, a José María Rondán, para hablar acerca de ello. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por atender esta llamada telefónica, ¿eh? Nada, qué tipo de llamar. Bueno, pues con esto de la pandemia, José María, se paralizó casi casi todo, se abre la peña cuando hay partidos. ¿Veis tenido conveniente de organizar un almuerzo para todos los socios, no? Sí, porque la verdad que con el tema de la pandemia hemos estado, como tú bien has dicho, hemos estado paraditos. Y en agradecimiento a nuestros socios, que han seguido pagando sus cuotas religiosamente, han seguido apoyando a la peña, pues los vamos a invitar a comer. Ajá. Un bonito detalle y también un bonito acto de convivencia que vaya a tener. Sí, 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 porque ya, la verdad que ya lo necesitábamos como peña. Y nada, es una cosa informal, es una cosa familiar, que no es... Madrid no tiene nada que ver aquí ahora mismo, porque normalmente cuando organizamos comidas grandes y demás, nos apoya el Real Madrid, nos manda siempre gente. Y en este caso, pues, nosotros teníamos contacto con Adolfo Aldana, que vive aquí al lado, en San Roque, y ha tenido bien asistir con nosotros mañana a la comida. Ajá. Va a ser un acto bonito porque Aldana y su historia, creo que fueron cinco temporadas ahí en el equipo del Real Madrid, terminando los ochenta y iniciando los noventa y uno, y quiera que no, ha quedado grabado en todo el madridismo, ¿no? Sí, hombre, además un futbolista de aquí de la tierra, y ya les digo, estuvo cinco años en el Madrid, debutó contra el Barcelona, y, hombre, se le tiene cariño. Ya él después desarrolló su carrera también en el Super Depor, que todos recordamos, pero, bien, bien, estamos contentos con que venga. Deportivo de la Coruña, el español, la selección española, creo que estuvo a las puertas de jugar un mundial, es decir, uno de los grandes, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, además tenía mucha clase jugando a fútbol. José María, entonces, la hora son las dos y media, está citando los socios para esa comida, y durante la comida, pues, ¿habrá algún acto o algo de reseñar? Sí, bueno, durante la comida vamos a, tenemos preparados unos regalitos, bueno, unos regalitos, vamos a sortear unas prendas deportivas del Real Madrid, vamos a hacer dos chandas de esta temporada, y ocho sudaderas que hemos hecho de la peña, con los logos bordados, también totalmente gratis para el socio, lo vamos a sortear entre los asistentes, entre los socios asistentes. No van a venir todos los socios, la verdad, porque estamos en diciembre, es un mes de muchas comidas, mucha, la gente queda y demás, y más o menos vamos de socios, socios, de los 70 que somos, vamos 40, aproximadamente, pero vamos acompañados, o sea, somos unas 80 personas. 80 personas que se vayan a dar cita ahí con la peña. Y José María, ¿esto puede ser quizá el arranque a un poquito dentro de la normalidad? A partir de ahora, pues, abrir las sedes, las reuniones, los actos, ¿puede abrirse ese abanico? Ojalá, ojalá la pandemia pare, porque si no así tendremos otra vez que tomar las medidas que tomamos cuando la pandemia, ¿no?, de cerrar las sedes y demás, pero ojalá empecemos, arranquemos, que esto sea un pistoletazo de salida, porque tenemos muchas cositas en la cabeza, incluso con la otra peña del Madrid, que queremos organizar cosas conjuntamente, pero hasta que esto nos aclare un poquito más, no vamos a hacer nada. Porque los últimos, bueno, creo que el último aniversario no se celebró, ¿no? No, el último aniversario lo anulamos por el tema de, porque viene un rebrote, creo que fue la, no sé si fue la tercera ola, creo que fue la tercera ola, y tuvimos que suspenderlo, vamos, a una semana de organizarse, con todo preparado, entonces tuvo que suspender todo. Con ganas ya del próximo aniversario, ¿no? Hombre, sí, porque hace ya, los dos últimos no los hemos celebrado. Ah, los dos últimos. Esperemos celebrar, claro, esperemos celebrar el siguiente. Ajá, esperemos de que sea así. Bueno, Semarito, voy a dar la gracia que le diría a todo el madridismo de Arcos de la Frontera, sobre todo a los socios de la volea de Cizú. Pues nada, que mañana pasemos un día agradable allí, y con, o sea, respetando las medidas COVID que nos va a poner el hotel, porque se va a celebrar el Hotel Lago, y aquí hay que respetar el tema del COVID. Y nada, que todo el que se quiera acercar a nuestra sede, pues todos los madridistas tienen las puertas abiertas para acercarse a la sede. Ajá, y además estamos en un buen momento, ¿no? Digo el Real Madrid. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Pero esto no es como se acaba. Ahora mismo, la verdad, sí, ahora mismo sí. Pero queremos ver cómo estamos en mayo. Sí, hay que ver ahora mismo lo que es la copa que se está jugando, la Champions, hay que ver los poquitos equipos españoles que han quedado, ¿eh? Bueno, de cinco que había, han quedado tres, y han eliminado a dos grandes equipos, como el Sevilla y Barcelona, hay que decir lo que es la Champions, ¿no? Un campeonato muy complicado. Es cortito, pero es difícil de ganar. Sí, y Vinicio está ahí, ¿qué se sale? Vinicio, ahora mismo, para mí, ahora mismo es de los tres, cuatro futbolistas más en forma que hay en el mundo. Sí, sí, que es así. Bueno, pues, José Mario, mañana nos vemos allí, estaremos con Aldana y cubriremos toda esa información. Muchas gracias. Y nada, seguir trabajando por esta peña, ¿eh? Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Gracias, José Mario, y hasta luego. Gracias, Antonio. Bueno, pues una cita mañana con la peña madridista. Tenemos dos peñas madridistas, la más veterana, la Pirri. Peña madridista, Pirri. Y la peña madridista, la Borea de Cizú, que es joven. Un par de años lo que tiene y la mala suerte de la pandemia. En dos últimos años no se ha celebrado aniversario. Son aniversarios muy nombrados, muy sonados, porque viene gente del Madrid, gente histórica. Y que para este almuerzo, pues nada más y nada menos que Aldana. Aldana, bueno, aquellos que tenemos ya una cierta edad, pues nos hace recordar ese nombre. Adolfo Aldana, nacido en San Roque, el 5 de enero del año 66. Comenzó como delantero, fue evolucionando en su demarcación para pasar a jugar en la posición de mediocampista o interior derecho siempre con una gran ofensiva. Una trayectoria formada en la cantera juvenil del Real Madrid. Debutó con el primer equipo el 2 de enero de 1988 en un partido frente al FC Barcelona en la que resultó vencedor el equipo blanco. Desde ese momento se convirtió en uno de los jugadores del banquillo más utilizado, ofreciendo un rendimiento de gran nivel. Él destacó por ello y por su gran parecido con Mitchell, que en aquellos momentos monopolizaba el carril derecho del equipo merengue. Colaboraba activamente en la consecución de las ligas 1989 y 90 del equipo blanco, así como la Copa del Rey de 1989 y el subcampeonato de Copa del Rey 1990. Su buen rendimiento y sus buenas maneras hacen que otro equipo se fije en él, especialmente el Atlético de Madrid, del polémico Jesús Gil. No obstante, Aldana se quedaría en el Real Madrid hasta 1992. Tras el fichaje de Luis Enrique por el Real Madrid, sus oportunidades en el club blanco van a decrecer, lo que sumado a los graves problemas económicos de la entidad obligan a su salida. Sin embargo, su destino no será un club grande, sino el entonces aún modesto deportivo de la Coruña, que había ascendido hacía solo un año. El equipo gallego, presionado por Augusto César Lendoiro y dirigido por Arsenio Iglesias, va a realizar una gran temporada que le va a llevar a la selección de la mano de Javier Clemente para sustituir, curiosamente, a Mitchell y el deportivo a luchar por el título de la Liga. La alineación del año 92-93 del Depor es la conocida como Super Depor, que sería aprendida por todos los buenos aficionados al fútbol. Una grave lesión le mantiene 14 meses alejados de los terrenos de juego y hace que no pueda acudir al Mundial de Estados Unidos, para el que contaba con grandes opciones. No vuelve a jugar hasta la temporada 94-95, en la que sigue contando con el apoyo de los técnicos y la de la afición, si bien el rendimiento nunca llegaría a ser tan bueno como el de antes. Ante la temporada 95-96 deja el Depor para reforzar al español, clasificado para la Copa de la UEFA, aunque disputaría pocos partidos en su primera temporada y pasa a la segunda completamente en blanco. Posiblemente fecharía en el Club Deportivo Mérida, en la segunda división, donde tras jugar 25 partidos y anotar 12 goles, se retira. Tras dejar el fútbol, realizó los estudios que le ha convertido en entrenador, ocupando un puesto como en la selección andaluza. Bueno, pues estaremos con él, con Adolfo Aldana, mañana, mañana sábado, día 11 de diciembre, en ese almuerzo que van a tener con la peña madridista La Bolea de Cizú.